El debate al Secretario de Salud Municipal de Arauca fue aplazado porque el funcionario no llegó al Consejo, los concejales no aceptaron a los encargados de las áreas de la salud del municipio de Arauca. El debate contra el político al Secretario de Salud Municipal de Arauca no se realizó en el Consejo de la Capital porque no acudió el jefe de esta cartera, envió a algunos funcionarios, pero concejales no aceptaron ese informe. La Secretaría de Salud vino con sus profesionales en cabeza del doctor Luna a dar el informe el cual se le hizo la invitación por parte del Consejo, proposición que se aprobó por los 15 concejales y que el día de hoy venían con una importante información de una presentación alrededor de 36 diapositivas no solamente para los concejales sino para el municipio de Arauca en cómo se está llevando a cabo el tema de COVID en el municipio de Arauca, que se está haciendo por parte de la administración y pues lastimosamente algunos concejales no quisieron darle la palabra porque no estaba a la cabeza de la Secretaría. Para el concejal del municipio de Arauca, Ramón Escalante, el debate que se le hará al Secretario de Salud estarán los mismos funcionarios que acudieron el día de hoy y son los encargados de esa área. Entendamos que el día de hoy el Secretario de Salud se encuentra como alcalde encargado y en este momento está en una citación que se le hizo al alcalde en la Procuraduría. Entonces está como alcalde encargado de la Procuraduría y mandó a sus profesionales que vienen también debidamente estudiados con lo que iban a presentar. Entonces a mí me parece que hoy no se debió votar esa proposición de no darle la palabra cuando mañana va a estar el Secretario de Salud, el doctor de la U, pero va a estar también acompañado de su co-equipero, el doctor Luna, y de la jefe de enfermería, Natalia. Entonces aquí la verdad es que mañana vamos a tener la misma información que hubiésemos recibido el día de hoy. O sea que el día de hoy no se trabajó para esperar a mañana que esté la presencia del secretario. Cosa que se debía haber hecho el día de hoy con los profesionales que también tienen la idoneidad para representarlo a él en el Consejo Municipal de Arauco. El político manifestó que hoy no se realizó el debate y que se hará mañana viernes 21 de mayo del presente año. Hoy no se hace este control, se pasa para mañana simplemente porque no está físicamente el secretario de Salud acá. Que lo que va a dar es una información, información que podríamos haber recibido el día de hoy. Por último, invito a los concejales para que estudien la norma, cómo se realiza un control político con citación o invitación al funcionario. Invito a los concejales que van a hacer control político que desmanen el artículo 38 de la ley 136 del 94, que es la que nos rige para hacerle control político a los secretarios de la administración. En este caso no se desmanó ese artículo, sino se hizo una invitación informal por parte del proponente, en este caso el concejal. Y en estas invitaciones el secretario no está obligado a venir al consejo. No estoy diciendo que el secretario no quiso venir, sino que delegó porque hoy está con funciones de alcalde. Los concejales del municipio de Arauca votaron la proposición de realizar el debate para el día de mañana viernes al secretario de Salud Municipal de Arauca.